cuando estamos aquí seguimos con el proceso esa es la columna grande que va en esa esquina entonces seguimos con el proceso ya las otras están arriba como pueden ver estamos en el proceso de bastón colocando los bastones de los muros luego conectamos los de los dinteles lo que sube en los extremos de las puertas y ventanas ya estamos en el proceso aquí ya estamos en los procesos ahí de bastón y medio varilla de de media donde manda y varilla de tratado esa punta así son los niveles del vaciado que tienen las puntas amarillas los niveles de vaciado ya lo estamos pasando ahí pueden ver el otro ahí son los niveles de lo vaciado vamos en proceso ya mírala ya los niveles del vaciado ya estamos marcando y seguimos allá ya todo aquí atrás tiene sus bastones esa línea completa tiene sus bastones aquella completa también tiene sus bastones estamos procediendo entonces a pasar los niveles de vaciado identificándolo encima la puntita ahí los 30 centímetros de vaciado ya estamos prácticamente a un 90% de el trabajo a esperar de la confirmación para el vaciado ya está listo ya está listo ya está listo